Cambié No cambió la ropa pero yo cambié Cambié Fueron muchas cosas las que superé Cambié No cambió la ropa pero yo cambié Cambié Fueron muchas cosas las que superé Oye, mi cambio si fue en serio y mala mía Si ese cambio no alimenta tu criterio Estoy subiendo a lo bomba de Helio con el ministerio Yo no cambié la ropa, mucho menos el evangelio Dios me dijo que vistiera con modestia Por eso las Yeezy son la inertia Mateo 6 en privado buscó presencia Y me convertí en el lar y ver de todos estos celtas Hay par de cosas que cambié adicionales como el Wiggle Flow Y en verdad yo no los culpo Que ellos se sientan ofendidos sin insultos Que le meto a todos estos ritmos Muchos manos como los pulpos No entiendo a estos pastores, se la ama el púlpito De lo que le da la gloria al que resucitó No lo entiendo ni poniendo mi analítico No trepan a raperos pero trepan a políticos La hipocresía en fin Yo vivo la libertad que en la cruz me ofreció Jesús Y yo rindo cuenta así No pienses que yo no cambié porque no visto como vistes tú Y en sí Cambié 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 Cambió la ropa pero yo cambié Cambié Fueron muchas cosas las que superé Cambié Cambié Fueron muchas cosas las que superé Aprendí que no me toca la venganza Aunque a mi espalda todos mis enemigos hagan alianza Jesús mi suplidora está en tenis, tengo bonanza Todo cambió cuando firme el contrato en el hotel Verdanza Yo hablo de tenis todas las veces que yo quiera Hacia mis 26 Llené mi closet y mi nevera No soy el más chavo que envió para allá afuera Pero soy el rapero que más visita las escuelas de mi tierra Y estoy inmaduro ni que quieren guerra Sabiendo que mi lápiz nunca erra Se transforma en Chippy Hammer Mete Chippy on del tierra You can touch this MC Hammer Estos trillis no me aterran Yo cambié Si no me hubiera defendido por los comentarios Que en mi contra han emitido Cuando los confrontos me dicen cumplido Arrepentidos de arremeter contra el ungido Está más tío esta generación cristal Deben de bañarse con Windex No es mi culpa el palabreo es mi índex Le pido a Dios que me escudriñe Y que me aleje de todos los malditos chismes Yo cambié pero pa' bien Y lo que no cambié Oye Es que sigo con los mismos desde que empecé Que han llegado personas nuevas Yo lo sé Cristo me entregó un ejército Cuando con lágrimas lave sus pies